Hola chicos, bienvenido a este nuevo video, hoy estaré jugando Pou por primera vez. Como veo que Pou tiene mucha hambre así que le daré de comer. Voy a darle salud porque veo que tiene muy poca. No creo. Voy a darle un baño porque está muy sucio. Vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego. Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Este sí es todoterreno, las calles son fáciles. Voy a ir a regar las flores. Bueno yo y Pou nos despedimos, suscríbanse please.